El Equeleto reventó bocina, La Champions League reventó bocina, Pandillero reventó bocina, Pantene reventó bocina, Doy haciendo dinero reventó bocina, Nocturno con lleno reventó bocina, El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto reventó bocina, Samuel reventó bocina, Señor oficial reventó bocina, Colacele, 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 Barney, Barney, reventó bocina. El Loco 1029 regresó otra vez, Despezaron al Monto y regresó otra vez, Querían verte, Messi, bolasera de pie, Que no llamen policía ni gobierno otra vez. El 1029 regresó otra vez, Donde Ruguay regresé otra vez, Querían verte, Messi, bolasera de pie, Que no llamen policía ni gobierno otra vez. Solamente yo quiero recordarle, Que en el man castiva todas las guiades, El man que se prende, se prende, se prende, Que se prende todos los bailes, Y los chacales tiran fuego artificiales, Dime a quién la factura hay que pasale, A qué artista, artista o dj o chacales, En la calle tenemos que dale, De armamento tengo pisos portales, Dime a dónde tengo que mandarle, Pueden venir con 50, Ninguno me asusta, Derido lleno de todos los hospitales, A mí no me acusen que yo los iré, Que no están diciendo que los disparé, Quítate la ropa, el zapato, el reloj, Entre gato y ponte contra la pared. El loco 10-29 regresó otra vez, Despertaron al norte y regresó otra vez, Querían verte, Messi, bolasera de pie, Que no llamen policía ni gobierno otra vez. El 10-29 regresó otra vez, Donde Ruguay regresé otra vez, Querían verte, Messi, bolasera de pie, Que no llamen policía ni gobierno otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez.